Le doy la bienvenida a Mónica Ramírez Cano, psicóloga, criminóloga y perfiladora criminológica en vivos de la Ciudad de México. Mónica, buenas noches, bienvenida, gracias por acompañarme. Buenas noches, Orlando, muchas gracias por la invitación, estoy a tus órdenes. Al contrario, gracias a ti. A ver, Mónica, con la información que tenemos, de acuerdo a tu conocimiento, por supuesto, como criminóloga y perfiladora y psicóloga, ¿en qué lugar ubicarías o crees que sería el adecuado para ubicar el perfil de Andrés N.? ¿Dónde lo pondrías tú? Porque, a ver, yo tengo muchas dudas en cuanto a dónde se... ¿Cuáles son los elementos para poder determinar que se trata de un asesino serial, de un psicópata, vaya, de un asesino nada más? ¿Por dónde vamos en el caso de Andrés N., Mónica? Claro, mira, los asesinos seriales, en mi definición de asesino serial, es una persona que comete tres actos de asesinato con un periodo de enfriamiento entre cada evento. ¿Por qué actos? Porque hemos tenido asesinos en serie que han matado a una, dos, a tres víctimas en un mismo acto. Esto diferenciado muy claramente de los homicidios en masa. Los homicidios en masa son aquellos como el que acabamos de tener en California, como el de Columbine, el de Virginia Tech, etc. Entonces, ¿por qué tres? ¿Por qué tres son importantes? Son importantes porque el primero lo llevan a cabo ellos a manera de explorar sus límites y de poder poner en la realidad todo esto que han venido fantaseando. Un segundo, un segundo crimen perfecciona el primero e introduce elementos que en un primer momento pues al asesino quizá no se le habían ocurrido. Y un tercero, el tercero es bastante importante porque ya es cuando el asesino decide que lo que ha hecho de alguna manera ha satisfecho lo que él quería que satisfaciera y lo empieza a hacer por gusto. Ahora, es importante señalar que aunque el FBI ha introducido más motivaciones a las clasificaciones que hace sobre asesinos en serie, los asesinos en serie buscan la satisfacción de necesidades psicológicas, emocionales y sexuales. ¿A qué voy con esto? Siempre me preguntan, Mónica, un sicario, ¿un sicario es un asesino en serie? No, el sicario está trabajando por una remuneración económica. Los asesinos en serie no trabajan, no trabajan y bueno, y cometen los crímenes pues muy orientados a este tipo de satisfacción de estas necesidades. Los terroristas tampoco se consideran asesinos en serie. Entonces, eso resaltarlo y dejarlo muy en claro es muy importante. Otra cosa es la violencia serial incluye dentro de sí misma a todo lo que son pedófilos, caníbales, violadores, asesinos en serie, los acosadores, algunos robos con tintes seriales. Y lo que los marca a todos por igual que es el caso, como hemos visto con Andrés N., que en realidad tenemos muy poca información veraz respecto a ese caso, porque las autoridades han sido muy herméticas en ese sentido. Entonces, ellos presentan la serialidad. La serialidad es una condición psicológica que te lleva a reofender de manera crónica y sistemática por la satisfacción de este tipo de necesidades. Hay asesinos en serie que dicen, es que yo mataba y cuando mataba sentía una paz de mente que ansiaba muchísimo. Hay otros que obtienen estimulación y gratificación sexual del hecho de cometer sus crímenes. Hay otros para los cuales la muerte de la víctima no es el fin último. Si las autoridades reafirman el hecho de que Andrés N. cometía actos de canibalismo con sus víctimas, víctimas, todas ellas, bueno, hasta lo que se sabe y hasta este momento, pues mujeres, mujeres con cierto prototipo, medio esbeltas, en sus 30, creo que la más joven que hasta ahorita han descubierto tenía 28 años. En este sentido, Andrés N. cumple con esta condición de serialidad. Y desde luego que, bueno, surge la duda de si él tenía un cómplice, si era una pareja de criminales. Sobre todo, te voy a decir por qué, por esta parte tan interesante de... Él acaba de cometer su último asesinato o por lo menos por el que se presume responsable de que lo acaban de detener, ¿no? Este último y teniendo 72 años. Los asesinos en serie comienzan su carrera criminal entre los 25 y los 35 años. Entonces, imaginémonos realmente... Dime, dime, perdón. Pepe, no, no, pero perdón que te interrumpa. Quiero marcar pausa, pero también quiero detenerte ahí, porque esa es otra de las preguntas que quería hacerte. Cuando pensamos en asesino serial, como que lo que menos se nos ocurre es un hombre, bueno, un anciano de 72 años, ¿no? Porque ya lo podemos calificar, es una persona de la tercera edad, 72 años, y yo quería preguntarte y que habláramos cerca de eso. ¿Un asesino serial tiene condición de edad? ¿Es posible que se genere esta condición psicológica, emocional a los 72 años y no a los 30, 40? Entender esto, ¿no? Si es una condición de edad también para que se manifieste este asesino serial. O puede ser a cualquier edad, ¿no? Hablar de eso cuando regresemos de la pausa, si te parece, Mónica, para mí es un enigma, ¿no? Completamente. Regreso entonces con Mónica Ramírez Cano. Está en vivo conmigo desde la Ciudad de México. Le digo, más adelante, después de hablar con Mónica, voy a hablar con Indira Sandoval. Es licenciada en Ciencias Políticas, feminista y defensora de derechos humanos. Porque este tema, este tema es de nueva cuenta la gran tragedia de México. Los feminicidios. Feminicidios. Ya regreso. Estamos de vuelta con Mónica Ramírez Cano, psicóloga, criminóloga y perfiladora criminológica en vivos de la Ciudad de México. Y le preguntaba a Mónica, antes de ir a la pausa, sobre el caso de Andrés N. 72 años. Me llama la atención de inmediato la edad, Mónica. Y te pregunto, ¿hay una condición de edad para un asesino serial? ¿O se puede manifestar esta, no sé ni cómo llamarle, esta distorsión, esta enfermedad, este trauma, no sé cómo lo definan ustedes, a cualquier edad? Ubícanos en este contexto. Mira, en general, los asesinos en serie empiezan a matar entre los 25 y los 35 años. Hay sus excepciones a la regla, definitivamente, como todo, que hay quien empezara a los 40, otro a los 45. Pero la mayor parte de los asesinos en serie comienza en ese periodo. Ahora, previo a ello, hay un periodo en el que ellos empiezan a experimentar, cuando son más jóvenes, empiezan a experimentar con todo esto que ya traen. Porque esto viene de... la gente me pregunta si nacen o se hacen. Es que es ambos. Somos seres biopsicosociales y culturales. Y además, el contexto también tiene mucho que ver para permitir la comisión de algún delito o no. Y esto va en escalada. O sea, una persona no se despierta un día y dice, ay, hoy voy a empezar a matar mujeres. No. Esto es una cuestión progresiva. La violencia es progresiva. Insisto, empiezan a hacer experimentos. Crueldad contra los animales, contra otras personas menores, etcétera. Cuando son adolescentes, jóvenes. Aquí en México, la problemática que tenemos es que a los adolescentes, por salvaguardar sus derechos humanos y no etiquetarlos, se borran los antecedentes que puedan llegar a tener si es que se vieron en problemas con las autoridades. Entonces, por ahí escuché en algún medio de comunicación que Andrés N. no tenía antecedentes penales. Quizá es porque él los cometió cuando era adolescente o joven y, pues imagínate tú, hace ya tantos años, ¿no? Además, aparentemente, este hombre llega de Oaxaca, que tengo entendido que es de Oaxaca, llega de Oaxaca al Estado de México en la década de los ochentas. Eso no quiere decir que no haya cometido crímenes o algún otro delito previo a la comisión de sus asesinatos en serie. Ahora, esto va con el tiempo y, pues, por las condiciones propias de la edad en declive. Y me refiero a la actividad criminal del agresor. Va en declive, digo, no es lo mismo cargar un cuerpo a los 20 años que a los 30, que a los 40, que a los 70, ¿no? Definitivamente no es lo mismo echarte a la fuga a los 40 que a los 70. Entonces, en el caso de Andrés Zénez, si se le prueban, si se le comprueba que realmente es responsable de todos estos feminicidios que le han sacado ahí hasta en Polaroids y videocassettes y demás, si se le comprueba eso, bueno, pues cae perfectamente en la clasificación de un asesino en serie que seguramente tuvo alguna problemática con alguna figura de autoridad femenina en el transcurso de su vida, en el desarrollo de su personalidad y en el desarrollo de su identidad. Puede ser la madre, puede ser una tía, una prima, una maestra, puede ser hasta una novia que lo rechazó. Entonces, sí, efectivamente Andrés N. sí puede ser una persona capaz de cometer este tipo de, pues, de las atrocidades que se escuchan en los medios de comunicación que ha venido cometiendo, ¿no? Y sobre todo en el argot criminológico nosotros a todo este tipo de detalles como los zapatos, como las credenciales de elector que se encontraron en el lugar de los hechos, todo esto, nosotros los conocemos como trofeos, como souvenirs, que, bueno, a él, pues, aparentemente le encontraron videocassettes donde supuestamente se grababa mutilando a sus víctimas. Entonces, este tipo de elementos los utilizan los asesinos en serie para recrear sus crímenes y además porque les da un sentimiento de superioridad, ¿sí? Son personas con muy poca autoestima, con muy inseguros, presentan ciertos rasgos de personalidad importantes y desde esta perspectiva, claro, o sea, ellos necesitan recrear de lo que han sido capaces de hacer, ¿no?, para sentirse poderosos y sentirse, pues, que pueden hacer cualquier cosa, ¿no? Ah, este... Ay, Mónica, yo quisiera seguir hablando contigo, quisiera y no quisiera, porque es que es tan difícil entender esto y es, mientras más se profundiza uno, más impactante es. Pero por el momento hoy me tengo que despedir de ti, Mónica. Ha sido, te lo voy a decir, una de las entrevistas más interesantes que he tenido en términos criminológicos con nadie, ¿eh?, con nadie. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Y creo que la audiencia está reaccionando así y mi equipo de producción está reaccionando exactamente igual. Quiero transmitirte esto porque ha sido muy puntual y muy clara, Mónica. Mil gracias por traer conocimiento al programa y a nuestra audiencia sobre esto, que no es fácil, nada, nada fácil. Un abrazo, Mónica. Muchas gracias, Fernando. Otro abrazo para ti. Gracias, Mónica Ramírez. Es Carlos, psicóloga, criminóloga y perfiladora criminológica en vivos de la Ciudad de México. Impresionante. Mónica, qué capacidad para hacernos entender este tema tan difícil. Voy a hacer una pausa, regreso. Este tema también es muy importante. ¿Por qué? Pues por el tema de los feminicidios. Indira Sandoval me va a acompañar, licenciada en Ciencias Políticas, feminista y defensora de Derechos Humanos. Después de la... Le doy la bienvenida ahora a Indira Sandoval. Es licenciada en Ciencias Políticas, feminista y defensora de Derechos Humanos en Vivo desde la Ciudad de México. Indira, gracias por acompañarme. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas noches. Saludos a tu audiencia. Muchas gracias. No, gracias a ti. Oye, pensar, Indira, que este Andrés N. pudo haber estado cometiendo feminicidios durante años, no lo sabemos de cierto todavía. Lo tendrán que determinar las autoridades, pero hacia allá apuntan las cosas. Habla de una incapacidad tremenda del Estado. A nivel federal y a nivel local, ¿correcto? Para poder proteger a la mujer y además detectar feminicidios porque hay desapariciones forzadas. Así es, habla de la orfandad política e institucional en la que vivimos las mujeres. La violencia contra las mujeres en México representa una emergencia nacional. Y este tema de este individuo, al que mal llamaron un monstruo, porque habría que empezar por no patologizar la violencia, que no es una enfermedad, es una práctica tolerada, ha sido una práctica replicada y que ha tenido entre sus mayores reforzamientos el pacto patriarcal de impunidad que se gesta en las instituciones. Hablas perfectamente de esta ausencia del Estado, de políticas públicas, de prevención, de detección, de atención, de adecuada investigación para que todos esos esfuerzos vayan encaminados a la erradicación. Y lo vinculas perfecto con temas que cada vez son más delgados, la línea entre los feminicidios y la desaparición, la trata de personas, la explotación sexual, asuntos también que tienen que ver con la violencia sexual e incluso ligados también al crimen organizado. Es decir, es todo un pacto de impunidad lo que tiene como consecuencia una doble o triple consecuencia en la vida de las mujeres. Fíjate que yo hacía mención de algo que es sumamente importante. Si este caso se hubiera dado en los Estados Unidos, sería el titular de todos los días durante mucho tiempo, se pensaría en documentarlo, se estaría hablando a nivel internacional del caso. En México no es así. En México, si es la campaña, si es porque vienen las elecciones, el propio presidente Adel Manuel López Obrador no lo ha podido ni mencionar. Este es un caso que debe tener una relevancia enorme. En un momento en que hay una crisis precisamente para la protección de la mujer en el país. Sí, y no es aislada. Es decir, los feminicidios en México, que quiero decirte que de los 14 feminicidios que se perpetran en la región de América Latina, 11 de ellos se generan y se realizan en México. Y de esto, que tendría que llamarnos la atención a todo mundo, como bien lo dices, no es el tema, porque existen una serie de elementos, empezando por la comunicación permanente, institucional, y estos comunicados matutinos presidenciales que hacen que prácticamente se inhabilite la memoria a corto plazo de toda la sociedad en general. Y sean otros los temas, como ahora el proceso electoral. Pero quisiera vincularlo a otros temas. Es decir, la violencia contra las mujeres viene a ser una consecuencia. No, nunca confundamos el síntoma con la enfermedad. Es un asunto de desigualdad, de injusticia social, de debilitamiento institucional, de desmantelamiento de políticas públicas, de una pronunciada reducción a los presupuestos encaminados a erradicar las brechas de desigualdad y prevención de la violencia, de el debilitamiento del Estado y la vulneración del Estado laico. Cada vez la intervención más de grupos religiosos, la militarización con atribuciones metaconstitucionales del país como política de seguridad, el desdibujamiento del poder legislativo y en riesgo el del poder judicial, la polarización de la ciudadanía con la narrativa institucional. Es decir, estos feminicidios son consecuencia, por supuesto, de esta ausencia del Estado que deja en orfandad a las mujeres en total desprotección con el debilitamiento de las instituciones encargadas de proteger los derechos humanos de las víctimas. Y bueno, no hablemos del acceso a la justicia. El 98% de los delitos cometidos contra las mujeres en México se encuentran en un estatus de impunidad. No, qué espanto pensar esa cifra, 98%. Indira, me tengo que ir. Se nos va el tiempo de televisión muy rápido. Me ha encantado hablar contigo. Quiero invitarte a la cuenta del programa. Ojalá tengamos la oportunidad pronto. Y nada, estamos en comunicación. Te agradezco mucho traer perspectiva, información y marcar la línea con contundencia para que se pueda entender esto que bien lo dices. Solo comentar, Fernando, si me lo permites, que todos los casos son emblemáticos. No necesita ser uno magnicidio para que todos los casos son emblemáticos. Bastaría una muerte de una mujer para que todo el Estado hiciera lo posible para que nunca más se repitiera. Muchas gracias por la invitación. Estamos en comunicación. Completamente de acuerdo contigo. Así es. Así es. Así de claro.